Y hoy no hubo protesta con corte de tránsito y quema de cubierta sobre la Ruta Nacional 38, sino que los obreros, los operarios del Ingenio Santa Bárbara, han traspolado, trasladado sus planteos y sus reclamos a la vivienda Mismaggi, frente a la vivienda del expresidente de esta planta Fabril. Si bien, como decíamos, se ha descartado la posibilidad de que hoy hubiese un nuevo corte en la vieja traza de la Ruta 38, los trabajadores que se han visto afectados del Ingenio Santa Bárbara decidieron en asamblea llevar a cabo esta protesta en la casa de Julio Colombres, ex titular de la empresa en San Miguel de Tucumán. Entre los 450 obreros afectados, todavía hay temor de que la Zafra 2019 no se realice. Durante la semana han continuado las conversaciones entre los interesados en adquirir el Ingenio y su dueño actual, pero todavía no lograron ponerse de acuerdo. No trabajamos, no percibimos a ver, a pesar de toda esta situación, venimos a hacer el reclamo, nos presentamos acá en la casa del señor Julio Colombres a ver si podemos obtener alguna respuesta, digamos, ya que no nos están informando bien cómo se está manejando la situación con respecto a la dirigencia de la empresa, cómo se va a manejar, si la van a vender, si está dada, quiebra. Entonces es una incertidumbre total que tenemos nosotros. ¿Hay alguna empresa interesada en explotar la empresa? Según los comentarios, bueno, hay varios, pero no se dan los nombres a conocer, entonces no podemos saber si es realmente cierto todo esto. Así que, como le digo, es una incertidumbre total que tenemos y son más de 450 familias que están quedando sin trabajo. Vienen cortando la ruta desde hace un tiempo ya. ¿Por qué hoy deciden hacer la protesta acá en la capital? Y porque veníamos a saber si el gobernador nos podía recibir en la casa de gobierno para ver si nos podían dar una solución, porque la mayoría de nosotros, los obreros, piensan que no podemos tener una solución después de las elecciones. Entonces tratamos de que nos den una solución antes de las elecciones.